Hola querida Janina. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué días? ¿Qué días? Y esta hora es en los portales. Hoy a la mañana estuve en Cabildo y ya estaba concentrada la gente. Un poco me asusté porque estaban ahí como, se ve que se van juntando por zonas. Sí. Había niños, había chicos jóvenes, matrimonios, estaban en Cabildo y juramento como juntándose. Yo entré a un negocio y le digo, ¿qué es la gente de la puerta? Me dice, son los que van a la manifestación. Bueno, te actualizo. En este momento, el lugar de concentración que tuvieron que elegir, porque no le quedó otra opción, por la especie de operativo cerrojo que le hizo el Ministerio de Seguridad, es Diagonal Sur, Diagonal Norte y, bueno, ahí en el centro. Diagonal Norte y Diagonal Sur y Belgrano, gracias. O sea, se tuvieron que juntar en Diagonal Sur y Belgrano. De ahí tienen que ir a Plaza de Mayo. La policía está haciendo un cordón para que no corten la calle. Y la Nación, por ejemplo, está transmitiendo en vivo en el Departamento Central de Policía. Esa es la policía federal. Los manifestantes están cortando la avenida de Belgrano. Y vamos a ver cómo termina esto. Esto es un test de fuerza. Esto es un test. Es como, claro, es como la prueba. Exactamente. Simultáneamente, esto es muy interesante desde el punto de vista de la comunicación. Habilitaron la línea 134. Perfecto. Pedíla a Anto que llame. No vas a poder entrar porque está saturada. ¿Y en esa línea para qué es? Es una línea de denuncias. ¿Para esto? Para que los beneficiarios de los planes sociales digan si los están presionando, entre otras cosas, para ir a la marcha. ¿Y en las estaciones de tren? ¿Qué se supone? Que los punteros políticos, que son los que te dan el plan, son los que te presionan para ir a la marcha. Que es como, viste, yo te consigo el plan, vos tenés que ir a la marcha. Exactamente. Igual también tener planes cuando no los necesitas también. Son todos... Bueno. A ver, es la comodidad. Eso se va a investigar. Se viralizaron un montón de videitos, viste, de mujeres que tienen seis planes, cuatro planes, tres, que junto 300.000, que no me alcanza, que no llego a fin de mes. También hay mucha operación y mucha actriz que lo hace, pero sí es verdad que hay una que tiene el de los hijos, el de no sé qué, el potenciar, alimentar y van juntando. Y la verdad que nosotros estamos todo el día laburando para estar bancando estos vagos. Esa gente no tiene ningún tipo de problema más que no quiere salir de la casa y laburar porque, claro, 300.000 pesos por estar sentado en tu casa, yo también los agarro y no hago nada. Yo te diría que los verdaderos responsables de esto son los supuestos dirigentes sociales que acumulan la intermediación de los planes sociales con, Yanina, infinidades de negocios paralelos. El comedor, la cooperativa. Todo es un negocio. El curso, el cursito. Los tienen agarrados con esto, con las marchas y con el voto. Es una manera de comprar votos. Esta vez lo compraron y lo perdieron, ¿no? Exactamente. Pero hoy al mediodía, cuando yo entré a este negocio en Cabildo y Juramento y vi tantos chicos jóvenes, ¿viste? Como me dice la chica del negocio, acá es uno de los lugares donde se juntan como para arrancar todos juntos y van en un micro que los pasa a buscar. Se ve que les dicen, vayan a no sé qué, a las 12, a Cabildo y Juramento. Y de ahí el micro los busca y los lleva para la manifestación. Eran chicos jóvenes, eran chicos que tienen que ir a estudiar, que hay una universidad del estado, que pueden ir a buscar un laburo. Hay laburo si buscas. Yo sé que está lleno de pobres, pero hay laburo, hay repositor de bóndola, están los chicos, viste, de las mensajerías. Sí. Para eso se necesitan. Hay laburo. O sea, que hay que tener ganas de laburar. La mayoría de los chicos de las mensajerías están en contra de todo esto, ¿eh? Ya sé, bueno, porque están todo el día arriba. Lo que te quiero decir es que hay laburo. Y los chicos de las mensajerías que están en motos todo el día llevando y trayendo pedidos, esto te mata. Bueno, ahí están cortando la calle ya. Exactamente. Que no debería pasar eso. A ver, ¿me podés poner un poco de audio? Audio. Para mostrarles la imagen, digamos, más cercana allí a ese tumulto de gente que les estamos mostrando, los militantes que están concretamente cortando lo que es Avenida Belgrano. En principio esto que les decía, este cordón, que bueno, de hecho a nosotros mismos tampoco nos dejan pasar hacia el otro lado, pero en un ratito, en principio, van a marchar entonces hacia lo que es Plaza de Mayo. Ya volvemos con vos, Carola. Nos vamos al otro lado, un diagonal norte. Está Carla Ricciotti. Carla, contanos cómo está la situación ahí. Carla, te escuchamos. Bueno, Elio, está avanzando muy despacito la movilización del MST. Ahí vemos también que está... Bueno, es una prueba de fuerza. Igual están cortando la calle. Ahí pasan igual colectivos del costado. Pero no deberían estar costando la calle. Debería ser en la vereda esto, ¿no? Exactamente. Con menos gente, con gente que realmente sea el polo obrero y no que sea gente que está mandada por los punteros políticos y no familias e hijos. Porque un menor de edad no tiene nada que hacer en una manifestación y en un reclamo. Exactamente. Por un aumento. Ahí está, 24, vivo Plaza de Mayo, vivo Diagonal Norte, vivo Centro. Vamos a pasar un segundito. Sí, a ver qué pasa en todos los canales. A TN. TN está tomando con un dron. Eso que es Gastón, Diagonal Norte, ¿no? Es Diagonal Sur, ¿no? Eso es Diagonal Sur. O es Belgrano. O es la avenida Belgrano. Hay todo un cordón de policías rodeándolos. Pero igual están sobre la calle, no están sobre la vereda. Lo que yo no veo es una enorme cantidad de personas. No, no hay como otros lugares en el obelisco, igual dobla. Bueno, ahora, yo voy a decir esto que no se ofenda a nadie. No. El pueblo obrero, ¿no? Las organizaciones sociales. Sí. ¿Cuántos votos sacaron en las elecciones? ¿Cuántos gobernadores tienen? Ninguno. ¿Cuántos intendentes? Ninguno. Por eso no entiendo cómo nos amenazan. Después hago otra pregunta, pero una pregunta pertinente. Belly Boni dice que es electricista, ¿no? Un día dijo que era plomer, otro día que era electricista. Yo pregunto, pero verdaderamente, ¿no? Porque yo sé de qué laburás vos, Janina. Vos laburás de periodista. Yo laburo de periodista. Cualquiera que quiera saber que lo que hago yo lo sabe. Tenemos la suerte de que encima nos ven laburando, ¿no? Estamos totalmente expuestos laburando. Estamos laburando. Nadie puede desconfiar de nuestro trabajo. Genial. Saben dónde encontrarnos. Al aire, en vivo. Juan Grabois. Juan Grabois, ¿no? Se supone que una persona cercana al Papa, al Papa Francisco, abogado, yo esta mañana dije, che, abogado, ¿defensor de qué es? Porque, viste, ahora es defensor de los derechos humanos, con vedor de... A ver, ¿de qué labura? Yo lo que pregunto es, ¿de qué labura? No sé. Él dice que labura defender a los pobres. ¿Los defiende a los pobres, realmente? Pero ese qué laburo es, quién le paga, cómo come. Bueno, pero claro, claro. No es un laburo. ¿Qué es laburar de defender a los pobres? No lo sé. ¿Cómo llegás a fin de mes? ¿Cómo pagás las expensas, el alquiler de tu casa y llenás la heladera? Defiendo a los pobres, o te digo, todas estas utopías. No, no hay tanta gente. Mira, ahora que lo están tomando bien de arriba, son dos cuadras de gente. Cualquiera que tiene un trabajo y paga impuestos, sí que ayuda a los que menos tienen, porque con esos impuestos... Vos podés tener un trabajo y después, en tus ratos, en los momentos que te queda tiempo, ayudar a los pobres, porque está bueno. O sea, realmente, si te nace y sos buena gente real y querés ayudar, o esa gente que va a los comedores de verdad, o sea, podés hacerlo, pero nadie trabaja solamente de ayudar a los pobres, porque o estás en algo raro, o tenés algún tipo de beneficio, o algún tipo de cometa, porque yo al tipo lo veo vestido, no lo veo desnutrido. Claro. O sea, de alguna manera se sube un auto a un colectivo y paga el boleto, no sé. Mira, ahí TEN está tomando, desde un dron, los manifestantes concentrados en Diagonal Sur. Sí. Para mí no hay tanta gente, está el Polo Obrero, el Partido del Floreo. ¿Qué reclama el Polo Obrero o el Partido Obrero? No, se supone que vienen hoy a conmemorar la represión de Fernando de la Rúa, en un día como hoy. Que había 34 muertos. Creo que fueron 37 muertos y 500 heridos. Ok. Y 500 heridos. Ahora, de nuevo... Que fue cuando después se tuvo que rejar. Exactamente. Ahora, de nuevo, ¿están celebrando eso o están presionando y extorsionando al gobierno para que no les quite el manejo de los planes sociales? Para mí están presionando y extorsionando, porque no tenés por qué conmemorar algo cortando la calle. Exactamente. Nosotros ahora no tenemos la culpa y el gobierno que está ahora y las dependencias que hay ahora que tienen que ver con lo que hizo de la Rúa. Se puede conmemorar algo, pero es un acto, no es esto. Exactamente. Ahora están hablando del primer detenido de la marcha. Hubo un detenido en la marcha. Mirá, 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 mirá. Ya empezaron las corridas. Bueno, ya empezó. Ya empezó. Ya empezó la violencia, la policía. Tómame audio, por favor. Están peleando a golpes con la policía. Hay personas en el piso, efectivos de la policía. Descontrol total en este corte. De pronto el PTS, yo lo contaba temprano, estaban del otro lado de la vereda. Pero en un momento decidieron bajar a cortar completamente y se están enfrentando con la policía a golpes. Vimos gente caer al suelo, gente que golpeaba efectivos de la policía también en este momento. Está totalmente cortada a Diagonal Norte, pero además se están enfrentando con la policía de la ciudad. El protocolo dice que las fuerzas de seguridad pueden reprimir la fuerza de manera proporcional al ataque que están recibiendo. Exactamente, o sea que si les pegan pueden devolver. Bueno, sí, habría que voler con profesionalismo, etcétera, etcétera. Yo lo que veo es que mandan a muchos... Mirá, mandan a una mujer con silla de ruedas. Ay no, qué desastre. Toman de ren, o sea, los dirigentes sociales mandan a una mujer con silla de ruedas y a los pibes más jóvenes a que los caguen a palos. ¿Entendés? Total. Yo no lo veo ahí a Beli Boni exponiendo la cara. No, porque esta gente no está conmemorando un acto donde hubo violencia, se murió gente y hubo heridos. Esta gente fue a romper los huevos, a pedir... Le está saliendo mal. Cuando vos conmemorás heridos o muertos, no es de esta manera, es compungido. Y vas a una plaza, a un lugar, se reza, uno se acuerda y hay una persona que hace un discurso y conmemora a los muertos, ¿no esto? Exactamente. Esto es exorsivo. Están en la calle, no están en las veredas, cortaron la calle, la circulación de los autos, ahora hay gente, aparte hasta ahora, es la hora que todas las oficinas terminan de trabajar y la gente quiere volver a su casa y tiene derecho después de haber estado todo el día trabajando. Y estos hijos de puta cortando la calle, porque no tienen nada que hacer. Porque de estos no labura ninguno. A ver cómo lo cubre. Estamos viendo cómo lo cubre C5N. Máxima atención al microcentro, dice ahora el protocolo de Bullrich en acción. A ver, ¿me pones un audio de C5N? Por los drones, por las cámaras. La miraza que te va a sacar todo y que está manifestando. Por la inteligencia interna que ya avisaron que estaban haciendo, que además es ilegal, ¿no? No se ve, me sigue. Digo, porque dentro del protocolo me parece que también estaba mencionado esto. Me gusta lo que... De que no se podía transitar en la manifestación con la cara tapada. Ante semejantes columnas, ¿cómo hacés para ir por la avenida? Miren lo que es eso, la cantidad de gente que hay. Sí, la cantidad de gente que hay. Impresionante. Y es imposible de contener. Cuando ya hay mucha gente, la vereda no alcanza. Es tan básico como eso. A ver qué dice Diego, perdóname, te escuchamos, Diego. Vamos a contestarles un poco. Sí, te decía que la columna llega hasta el obelisco, hasta la plaza de la República. Lo va haciendo que el chiquitista y juzgando hasta el acto de mierda. Imposible contener, dice la otra infradotada. No, la gente tiene que estar en la vereda. ¿Por qué cortar la calle? ¿Qué importa la cantidad de gente? Son vagos, como ellos. Ahí está cerca la fuerza de seguridad, se lo ve al jefe de la policía de la ciudad, Diego Cravet. Y el inútil de Brancatelli celebra a la gente, festeja a la cantidad de gente y no hay tanta gente. Algunos se ríen, miran, pero siguen avanzando pacíficamente hacia la plaza de Mayo. Se vio ese incidente, repetimos a la altura de la calle Maipú, entre los manifestantes y la policía de la ciudad desarmada. Tienen una manera diferente de ver la realidad, viste. Ahora los policías quedaron a un costado y los manifestantes ganaron la Diagonal Norte y van caminando tranquilamente hacia la plaza de Mayo, que se van a sumar con la otra columna que está avanzando seguramente por la Diagonal Sur para construir ambas plazas en la plaza de Mayo. Estos van pacíficos. Este documento a cargo de las diferentes... Bancamos un segundo, Diego, vamos con Adrián Saloni, a ver por qué está con Beliboni, con Solano, con dirigente de la izquierda. Ahí lo vimos a Pitrola, se van sumando. Bueno, esto no recuerda la dictadura, ellos son la dictadura. Ahí empezaron a marchar hacia Plaza de Mayo. ¿Por qué deberían estar ahí cortando la calle? Una dictadura militar, lamentablemente. Hablo con Craves recién, que lo vimos hablando. Que nos dejara marchar como corresponde a la plaza de Mayo y lo que vamos a hacer. ¿Y por qué tienen que marchar y cortar el paso de los autos? Otro punto. Ellos son dictadores. Depende de cómo actúe la policía. Nosotros estamos marchando pacíficamente. No, no es pacífico esto, porque la gente no puede andar en auto. Bueno, está interrumpiendo el tránsito. Y está prohibido, es ilegal o no. Es muy negativo. Creo que después del mensaje de mi ley, la CGT tiene que evitar un paro nacional y un plan de lucha. Bueno, ahí está entonces Biliboni. Quieren pudrir todo el paro. Yo a esto los meto todos en cana. Este gobierno lleva, este gobierno lleva ocho días, siete, ocho días, ocho días. No hicieron semejante bolonqui con el gobierno anterior. Lo hacen a propósito. Y aparte que es ilegal. No se puede caminar. Están en infracción. Hay una constitución. Hay una ley que respetar. Y él dice de dictadura. Ellos son los dictadores que hacen lo que se les canta el orto. Bueno, vas a tener una tarde movita. Bueno, estaremos. Igual vamos a entretener un ratito. La gente está podrida de todo esto. Claro que sí. Anda y volve. Bueno, vos sabés cómo hacer, qué te voy a indicar. No saludamos a nuestro seguidor. Ay, no, me metiste en esto. No, no me metí en la realidad. Hola, Nido. No saludé por culpa de Majul. No, ¿qué tiene que ver esto? Nido es mi chat de YouTube. Le digo a los que están en el auto o están escuchando la radio. Y hola, amor, que es mi chat de Twitch. Los amo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Termina el pase con Majul. En un ratito arranca Janina107.9. Besos.